El Día de los Padres Oye Santiago Dígame Ya que se acerca el Día de los Padres ¿No te sabes esa canción que dice El Hombre que más dormido para dedicarse aquí al viejón? ¿La sabemos Roquita? Claro que si la sabes vos Vamos a charlar ¿Cómo no? Inicie Le hago un reconocimiento al hombre que más admiro Para mucho agradecerle las muestras de su cariño Orgullo es que él sea mi padre y hasta mi mejor amigo El viejo es un hombre bueno Humilde y trabajador A él le debo lo que tengo Y también lo que ahora soy Hoy vengo a felicitarlo Y abrazar a mi viejo Mi padre me enseñó mucho cosas que no he de olvidar Atender siempre la mano al de más necesidad Actuar con benevolencia y a la gente respetar Con todas sus enseñanzas él me ayudó a madurar Música Viejo como te agradezco Por todo lo que me han dado Yo quiero que me perdones Si en algo yo te he fallado Le doy gracias a mi Dios Por tenerte aquí a mi lado Música Estos versos los dedico al hombre que más admiro Al que me ha quitado piedras Las que obstruyen mi camino Con mucho orgullo lo expreso Viejo mi querido amigo Benigno y amado padre Contará siempre conmigo Música Música Música